Por tal de que seas feliz Sin condiciones yo te amaré Y aunque la vida me cueste Yo siempre tuyo, tuyo seré Por tal de que seas feliz Sin condiciones yo te amaré Y aunque la vida me cueste Yo siempre tuyo, tuyo seré Por Dios, que me vuelve loco Tu amor, que me está matando Y tú me estás arrancando Ay, la vida del corazón Por tal de que seas feliz Sin condiciones yo te amaré Y aunque la vida me cueste Yo siempre tuyo, tuyo seré Por Dios, que me vuelve loco Tu amor, que me está matando Y tú me estás arrancando Ay, la vida del corazón Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Gracias.